¿Usted conoce al muchacho? Sí, algo, algo. Lo había visto por ahí un par de veces. Estaba trabajando. Buenas noches. ¿Cómo estás? Yo tampoco lo creí. Buenas noches. 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 Para meterle rosca desde ahí. Yo a ver, usted no escucha que lo llaman en la terraza. Voy a ir a colaborar. El partido está cero a cero. Aquí se viene, millonarios. ¿Me hace un favor? ¿Qué te dirá? Salió uno a uno. ¿Me ayudas a pegar ese ahí bien, por favor? Sí, señora. Ah, sí, por regalado. ¿Cómo es este? Bien, bien, derecho. Bien, derecho. Por favor, usted que es grande. Joel, vaya por el mandador rápido. Se para andar pegado. Se te le dice, no hace nada. Sí, pero es que está viendo el partido de fútbol. ¿Qué vamos, Joel? Es la belleza que me conseguí. Uy, Moncho, ¿y eso en dónde? No seas tan sapo, chino. ¡No, tío! Hola, amigos. Recuerdo que venían familia. Los muchachos están molestando. ¿Cómo están, Pedro? Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, mami? Por favor, usted sí es quedarse uno aquí esperando, ¿no? Mami, está viendo el partido. ¿Qué partido? Ni que nada. ¡Ay, tío, mamá, que me despeina! Vea, ahí tiene su bico. A eso le caben como 1.500 canciones. ¡No, no, no! ¿Qué es el mío? ¿Usted de dónde saca plata para estas cosas? Que ya me tiene intrigada. Por ahí, mamá. Por ahí. Trabajando. Sí, trabajando. Venga acá. Venga, me explica. Yo lo veré después rogándome para que lo monte, ¿no? Y usted, mijito, venga. Vaya rápido. Tráigame seis, pero no se demore. Ahora no es que me toque ir a buscarlo, ¿no? ¡Venga! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no hay malo! ¡Venga, no hay malo! ¡Ahora, señora, me da culpado el tamaño! Ahí va más de la libra, ¿no? Bueno, gracias. Hasta luego, pues. Gracias. ¡Ahí! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¿Yo para dónde cogieron los otros malparidos? Para allá, gracias. Vamos, 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 por favor. ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, pelados, quieto! ¡Quieto ahí, chino! ¡Quieto ahí, chino! ¡Quieto ahí! Sí, de mensajero. A ver, ¿para qué creen que conseguí la burra? ¿Y si supo que no pudieron agarrar a las ratas de la carnicería? ¿Sí? Dice que los carniceros ya se habían bajado a uno y después no lo encontraron. ¡Ah, qué piros! ¿Usted los vio, Joel? No. No, yo no vi nada. Y yo veré cuántos golazos se va a hacer hoy, ¿no, chino? ¡Ah, tico! ¡Tico le perdí bien! ¡Ja, ja! ¡Venga, sí, estén, ya, qué mal! ¡Ah, tico le perdí bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡John! 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 Yo, hermano, yo quería decirle que lamento mucho lo que pasó con su hermano y... Fresco, Vales. Todo bien. No hay ganado. ¿Vengo y va a seguir jugando con el equipo? No sé. Te voy a caer qué pasa. Uy, no, este juego está mal. Ah, pues es que que dejan, no jodas. No, papá. Sí, yo le dedico a lo bien. ¡Ey, ey, ey, chino! Uy, pero veálo ya. Ah, pero qué pasa, hermano, si no te pedí permiso. Ya, 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 se callaron. ¿Ustedes qué, parcerito, todo bien? Sí. ¿Y eso qué? ¿Para dónde va? Por ahí. ¿Vamos a jugar fútbol? ¿Y eso en dónde? Acá Ninja Rota. ¿Cómo es que es su nombre, parcerito? Yoel. Mucho gusto. Vizcaíno. ¿Pero qué Vizcaíno? Ah, pero esperes, hermano, que aquí el mando soy yo. ¿Qué, parcerito? ¿Se va a tomar una caseosita o qué? No, todo bien. No, todo bien. ¿Por qué no? No, es que me tengo que ir para entrar a mí. Para que sufran. Se la mandé, hermano. Ah, su puta. Hermano. Ni porque no fuera la primera vez que me gana, hermano. Es que para la próxima, hermano. Ahí sabe qué burro. Ábrase, ábrase, hermano. No. No, no, no. No. ¿Ustedes qué perrito se cuida? No. 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 No, no. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué le pasa, huevón? ¿Ahora sabes quitar con nosotros? ¿Sabes qué? Ahora sí nos vimos el día del partido, ¿sí? ¿Qué le pasa? ¿Yo de usted que no volvió a jugar fútbol? Ay, mijo, yo sé cómo se siente. Dígamelo a mí. Pero tenemos que seguir adelante. Mamá, pero ¿cómo así que mataron a mi hermana y no vamos a hacer nada? ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Usted no puede estar pensando en venganzas. Usted lo que tiene que hacer es seguir estudiando y jugar a su fútbol. ¿No vio lo que le pasó a su hermano? ¿O es que usted también me quiere dejar a mí sola? Vamos, mamita, que mañana tiene que madrugar. Pues qué, parcerito, ¿todo bien? ¿Para dónde va? ¿Para Canillarrota? Sí. Así que lo llevo que yo voy para abajo. ¿Qué? Me dejó una por la del otro día. Y ese día se la vi grande. ¿Por qué? Ah, que si se me despego para el fútbol. ¿Esa bicicleta es suya? Sí. No, mentira, eso era una vuelta y una niebre que se nos está escondiendo. Ah, pero está toda vuelta a mierda, tú vas a cambiarla hasta el color. ¿Pero qué? ¿Qué le hicieron al man? Uy, se nos iba yendo la mano. Pero qué, eso le pasa por lámpara. Al final, ¿quién la pasa por meterse con nosotros? Uy, marica, ¿qué pasa? Cálmese, cálmese, todo bien, hermano, todo bien. Pero es que se piró, que mataron a mi hermano. Ah, todo bien, hermano, tú, hermano, yo no estaba en esa vuelta. Yo solo estaba acompañándolos. Era su primer día de trabajo, venía y estaba en la bicicleta. Tú, hermano, ya esquiénselo, hermano. A ver, hermano, lo hechizaron por robarle la bicicleta, hermano. Cálmese, pelado, cálmese. Hermano, era cualquier sano. Hermano, estaba para islas, hermano. ¿Sabes qué? La bicicleta al final es más suya que mía. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.